Tiro libre y es para Boca, desde la izquierda y van los locos de la azotea que tiene Boca, Daniel Elcatadías y Marco Torsiglieri, entre Martínez, Daniel Osvaldo, tiro libre, va Marín también, que gana casi siempre cuando salta, toma carrera, Lodeiro para entrarle, desde la izquierda la pelota en diagonal, si tenemos como referencia el arco que en el primer tiempo ocupa Ardente, no tan en diagonal, casi paralela la pelota al área, dos hombres en la barrera, desde la izquierda va a partir al centro de Lodeiro, la pelota contra el segundo palo, arriba el Catadías, golpe de cabeza del Catadías contra el segundo palo, Marín que la vuelve a bajar, un rebote, el árbitro cobró, que cobró el árbitro, penal, penal para Boca, penal para Boca, cobró Patricio Lustó, la bajó con la cabeza Marín ingresando por atrás de todos, protesta Ardente, lo propio abogado, bueno, Matia, no dudó el árbitro, Patricio Lustó, ni los jugadores de Boca la reclamaron, pero el árbitro estuvo atento y rápido para cobrar el penal para Boca, tras el tiro libre de Lodeiro, ganó el Catadías con golpe de cabeza, la volvió a bajar con la cabeza Marín, yo no vi, yo no vi que hubiera mano en el área, pero el árbitro cobró sin dudar el penal para Boca, mucha seguridad en el árbitro, se levantó Iberbia, pero la pelota no le dio la mano, le pegó la cabeza, levantó la mano, da la impresión esa, vamos a esperar una nueva repetición, Sí, el que saltó fue otro, el que rechaza es Iberbia, bueno, por eso, pero saltó con la mano levantada, pero pegó la cabeza, Osvaldo en el penal para Boca, nueve minutos, cero a cero con San Martín de San Juan, toma carrera Osvaldo, agacha la cabeza, mira el piso, no quiere mirar al arquero, Ardente en el arco, Osvaldo ahora lo mira al árbitro, da la orden Lustó, se adelanta Osvaldo, le pegó, Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, puntero del campeonato, Daniel Osvaldo, de penal, tomó carrera enfurecido, como para romperle el arco a Ardente, pero cuando llegó, la tocó suavemente, con el botín blanco y diestro, contra el palo izquierdo de Ardente, que eligió el otro costado, Boca uno, San Martín de San Juan, cero, del primer tiempo, tenemos diez minutos en el estadio, Ingeniero Hilario Sánchez, Boca arriba en el campeonato, Boca vino, vio y vence en San Juan. Mucha categoría de Osvaldo para desparramarlo, Ardente contra el caño derecho, y decidir al otro costado, Boca encuentra en el penal la ventaja, había arrancado contra las cuerdas el equipo de Arroba Rena, y se pudo adelantar en la cancha con juego, Osvaldo marca un nuevo gol, el primero, el primero fuera de la bombonera. Arranca Gómez, Gómez apenas levanta, vuelve y con la cabeza, la va sacando Peruzzi, pero la toma Figueroa, se arriba larga, Figueroa la juega, para bueno, bueno devolvió para Figueroa, lo tiene engancho, le puede pegar, Travolcatadía, la pelota entró... ¡Gol! ¡De San Martín de San Juan! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín de San Juan, lo empata el santo sanjuanino, Marcos Figueroa, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba San Martín de San Juan, finalmente lo encontró, el balón para bueno, una buena combinación, de bueno, buena combinación, con Marcos Figueroa, que aguantó la pelota, de espaldas a Torciglieri, giró, y le pegó de punta contra el palo derecho, hubo un rebote leve, la pelota entró como pidiendo permiso, San Martín de San Juan, uno, Boca uno, del segundo tiempo, 21 minutos y medio, Marcos Figueroa, en la noche de San Juan, no hay fogata, pero a Boca se le quema la ilusión de llegar a la punta del campeonato. No vamos a hablar de merecimiento, porque ya hemos enumerado varias situaciones de San Martín, vamos a hablar del juego, gran maniobra de Figueroa, que agarró una pelota suelta fuera del área, dale que va San Martín.